¿Y eres tú quien manda, Roberto? Para descargar. Por cierto, un segundo, quisiera... ¿Pilar, la conoces? La conozco, está firmada por mí, además. Está firmada por ti. Espero poder hacer honores a ella y tener buena puntería. ¿Por qué la conoces, Pilar? Seguro que sí. Está firmada por ella y además creo que ella ha hecho ya algún reto. ¿Sabes lo que pasa, Roberto? Que para utilizar un arma como la ballesta, la ballesta legislativamente está equiparada a una escopeta. Entonces tienes que tener la licencia de armas. Jesús la tiene, yo tuve que estudiar para sacármela y poder utilizarla. Entonces sé que es peligroso y sé que lo que va a hacer es muy complicado. Así que te deseo mucha suerte y sé que lo vas a hacer muy bien. Tienes muy buena puntería.